Bueno, estoy con alguien que a medias le va a quedar, pero la vuelta al fútbol después de dos años, una lesión muy seria que es muy difícil para un jugador recuperarse, profesional, y además con un gol. Sí, la verdad que en lo personal feliz por haber vuelto a jugar minutos de primera. Bueno, pero bueno, una lástima de que hayamos perdido, pero bueno, como dije antes, en lo personal muy contento. ¿Se juegan muchas cosas contra Lanús? Sí, seguramente, sí, es el partido más importante que tenemos en este semestre, que seguramente lo vamos a pasar y le vamos a dar una alegría a la gente que se lo merece. ¿La sensación es que te va a poner entonces, porque te sacó para cuidarte? No lo sé, Dios quiera, yo quiero estar y ojalá que me toque. ¿Te duelen cuando pasan estas cosas? Al plantel le duele, ¿les llega una derrota de esta manera y la gente? Seguramente, se nos hizo muy duro con la expulsión del Lobo, con un hombre menos casi todo el segundo tiempo y parte del primero y después fue puesta arriba todo el partido, pero lógico que es muy duro, pero tenemos que salir rápido porque el miércoles sabemos que es una final. Felicitaciones por tu vuelta de verdad. Bueno, gracias, chao.